A través de la central de comunicaciones, fue personal de escuadrante y se entrevistó con las propitarias y familiares que estaban en el lugar. Mostraron que desde la riera contraria del río, tenían el perro de nombre Gaspar, estaba en una orilla de la riera del río Simpson, un sector de acantilado, el cual no podía salir, estaba como atrapado en la superficie. Me consultaron a mí, que era la factibilidad de pedir gobe, porque no había otra forma de sacar al animal, o sea, nadie podía cruzar el río. Por el lado de la riera de él era imposible, porque hubo un acantilado de como 20 metros de altura, sin que no más, y que el animal cayó ahí al lugar y quedó atrapado. Así que pedí la coordinación para facilitar el pedir gobe, autorizándola, y se concurrió. Dentro de su conocimiento, estimaron que lo más favorable era cruzar el río con un bote para poder rescatar al animal. Así que fueron a buscar su bote al cuartel y volvieron y realizaron la operación, mantuvieron el bote amarrado, se lanzaron a la bote de riera, y ahí pudieron rescatar al animal, volver con él sano y salvo, entregándoselo a su bella. Es un animal, como le conté, un pastor alemán de 3 años, de nombre Gasparri, que se le extravió a su propietaria, y dentro de su andanza, de alguna forma, digamos, fue a parar a ese lugar. Son del sector del claro, y dentro de su rutina, digamos, ahí fue al lugar y ocurrió que quedó aislado en ese sector. Así que es un procedimiento exitoso. El GOPE ocupa vestimenta especial para baja temperatura, y el bote que se emplea también debe ser amarrado a la vegetación del lugar, debido a lo fuerte y correntoso que transita el afluente, debido a los deshielos que se están generando en estas fechas por el sector. Unas tres horas aproximadamente de haber estado, desde que cayó, también fue rescatado. Se veía más como asustado, sí. En principio estaba como nervioso, tranquilo, pero después de ahí el funcionario tuvo que darle la confianza para que se pudiera acercar y después tomarlo en brazo para subirlo arriba del bote.